Cambiamos de tema y nos vamos nuevamente a las calles de la ciudad. Vamos a Barrio Villa, El Libertador, con Sergio Antoniassi. Estamos con vos. Muy bien, muchas gracias, Andrés y Silvina. Aquí estamos ubicados en Barrio Villa, El Libertador. Estamos en espera de un acontecimiento muy importante. ¿Qué está sucediendo? Porque la novena de la Virgen de Urcupiña ya comenzó. Pero a medida que van pasando los días, se van incrementando las actividades para llegar a un importante lugar, que es el sábado 20, aquí en la zona de la Plaza de Villa, El Libertador, para celebrar no solamente a la Virgen de Urcupiña, sino también a la integración plurinacional del Estado boliviano. Estamos con el cónsul Víctor Flores Miranda. Bueno, cónsul, felicidades por un año más en nuestra Córdoba y para esta celebración. Muchísimas gracias. Buenos días, hermanos. Buenos días. Aquí en el barrio más antiguo de Córdoba, de la colectiva boliviana, esperando la llegada del día en el que se festeja la llegada de nuestra madre, nuestra patrona, Virgen de Urcupiña, de allá de Bolivia, para acá, para Córdoba. Y aquí, acompañado del hermano, que es uno de los encargados de este evento tan importante para nuestra Bolivia y para todo lo que es la colectiva boliviana acá en Córdoba, en la cual también invitamos a todos a venir a participar el día sábado, a partir de las 10 de la mañana, que va a haber acá una misa solemne al nombre de la Virgen de Urcupiña y luego va a haber una entrada folclórica grande que se hace acá y también va a haber comidas, comidas tradicionales de Bolivia. Isaac Gutiérrez es integrante del comité organizador, que están aquí con sus banderas. ¿Por qué la Virgen de Urcupiña, que allí está mostrando nuestro compañero Santiago Villarroel con la técnica de Horacio Di Franco? ¿Por qué Isaac es Virgen de Urcupiña? Bueno, es Virgen de Urcupiña porque es en quechua, quiere decir Urcupiña, la Virgen del Cerro. Ustedes forman parte de la comisión organizadora. ¿Qué tienen preparado para el día sábado? ¿A partir de qué hora? Este sábado 20 aquí en Villa Libertad. El sábado 20 a las 10 de la mañana, misa, procesión, palabras protocolares, el aislamiento de las banderas y la entrada folclórica, que dura más o menos hasta las 19 horas. Toda una actividad muy convocante. Fueron convocados por la legislatura de la provincia hace unos días, consul, para saludar a la Virgen de Urcupiña. Sí, agradezco mucho a las hermanas de la legislatura, a la hermana Ana, que nos recibió con las manos abiertas allá a nuestra Virgen, a nuestra patrona que siempre nos llama a la unidad. Estuvimos allá haciendo un evento muy bonito allá en la legislatura. Entró la Virgen hasta las puertas de la legislatura para demostrar que nuestra fe rompe las baseras de lo que es las fronteras y que también nos une a todos nosotros, a todos los latinoamericanos de esta pacha tan linda, que es la pacha grande que tenemos acá. Y que nos hace sentir que estamos ya aquí como familia de acá de Córdoba. Y yo agradezco a los legislatores por todo este trabajo que han realizado. Nadia Fernández, entre otros legisladores y legisladoras, estuvieron allí. Bueno, consul, muchas gracias. Invite para lo del sábado. Por favor, yo quisiera invitar a toda la colectividad boliviana, a todas las colectividades, a la ciudadanía de acá de Córdoba, a venir a ver, a ver cómo es este festejo tan lindo a nuestra patrona de la Virgen de Urcupiña, ya de Bolivia. A compartir lo que es el folclore boliviano, lo que son las danzas, que son la comida que va a haber acá también, y a estar juntos, a llamarles a la unidad, a seguir trabajando y a seguir adelante. Y que también la Virgen de Urcupiña nos saque ya de esta pandemia, que ya es dos años que estamos sufriendo este tipo de pandemia, y que es grande. Es grande nuestra fe de los bolivianos a nuestra madrecita. Muy bien, muchas gracias. Gracias, Isaac. Muchas gracias. Les esperamos a toda la población aquí en Villa Libertador. La bandera del Estado Plurinacional de Bolivia, junto a la huipala, que es la que describe a los 36 pueblos etnias de los pueblos originarios, que son, como esos cuadraditos, todos iguales, todos tienen sus mismos derechos, y eso pasa en Bolivia, y también pasa aquí en la Argentina, con la comunidad boliviana. Que según el censo del 2019, son 30.000 personas documentadas. Hay mucha otra gente que va y viene, pero con su DNI, así que ya son ciudadanos de nuestra Argentina, nuestros hermanos bolivianos, que celebran el sábado a la Virgen de Urcupiña desde las 9 y media. Aquí, toda la comunidad boliviana y todos los que quieran venir. Excelente, Sergio Antoniás, y anticipando lo que se viene en Barrio Villa Libertador.